DJ El Vingudo Llorando se fue que en un día me hizo quedar Llorando se fue que en un día me hizo quedar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue que en un día me hizo quedar Llorando a tu cara Aquella noche está tatuada en tu corazón Danza soledad, bailando y lluvia El amor perdido llegará Bailando estaré olvidando el amor que un tiempo me lastimó La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!